Hola a todos, en este video les voy a enseñar a preparar churros. Entre los ingredientes que necesitamos se encuentran agua, huevos, mantequilla, sal, azúcar, harina de trigo y vamos a necesitar azúcar para espolvorear los churros. En una olla vamos a agregar el azúcar, la mantequilla y la sal junto con el agua. Agregamos el agua, esta mezcla la vamos a llevar a fuego. Seguimos esperando que el agua se caliente y la mantequilla se disuelva totalmente. Ya nuestra preparación está caliente, vamos a agregarle la harina y vamos a mezclar hasta que se haga una masita y retiramos el fuego. Luego de que retiramos de la cocina, vamos a incorporarle los huevos uno a uno y mezclamos. Seguimos mezclando nuestra masa. Seguimos mezclando luego de incorporar el otro huevo hasta formar una masa. Vamos a ir colocando un sartén con aceite que esté bien caliente para freír los churros. Vamos a esperar a que la masa se integre bien con los huevos que le acabamos de agregar. Y ya la masa está lista. Colocaremos la mezcla, una manga con boquilla. Si no tienen manga pueden utilizar una bolsa transparente y le abren un huequito en la punta. El aceite debe estar bien caliente. Vamos a ir haciendo nuestro churro del tamaño de nuestra preferencia. Y vamos a esperar a que se dure la hoja. Y vamos a esperar a que se duren por ambos lados. El churro lo vamos a dar vuelta para que se duren por la parte de abajo. Cuando ya estén dorados lo vamos a retirar, le vamos a escurrir el aceite con la espumadera y lo vamos a espolvorear con azúcar. Y así haremos todo el proceso. Y así quedan los churros. Y así lo vamos a hacer todo el proceso. Vean como va agarrando azúcar. Hicemos una tirita. Unimos los dos tejos. Y vamos a freír. Fíjense como queda. Son los churros en forma de rosquita. Ya tenemos los largos y los de forma rosquita. Y hacemos el mismo procedimiento. Freímos hasta dorar. Y así de rico que... Deja la marquera. Y así de rico quedan nuestros churros. Veanlos doraditos. Son muy crujientes. Aquí tienen las dos formas. Los que son largos y los que son como alargaditos. Aquí tienen las dos formas. Los que son alargaditos y los que son redonditos. Que unimos con las puntas. Prepárenlo y comenten en el video que les pareció la receta. Rico, muy rico. Si te gustó mi video dale like, suscríbete y activa las notificaciones.